bro hay unos tipos aquí que son hackers o que bro hey te encontré bro, te encontré, ah bro, ah ya te encontré bro, ya te encontré bro ya te encontré, ya te encontré justo, tienes que hacer justo bro ya te encontré ay dios ay dios dios no me lo puedo creer dios y cebollita que está haciendo, oiga, cebollita bro, cebollita bro, eh vamos a salirnos, vamos a salirnos, vamos a salirnos es que me tocó con el...